El sofá es una de las piezas más importantes al momento de decorar. En la sala, por ejemplo, es la pieza principal, es lo primero que vemos al momento de entrar. Además de que cumple varios propósitos, leer, poder descansar, poder ver la televisión. Es una pieza que amerita una inversión importante porque no solo se suma la estética del espacio, sino que también es funcional. Hola, bienvenidos. Yo soy Hoss y hoy hablaremos de cómo seleccionar el sofá ideal. Además, si ya tienes uno, te invito de igual manera que te quedes hasta el final porque vas a obtener ideas de cómo ubicarlo en tu espacio. Comencemos. Y de eso se trata el primer punto, saber cuál va a ser la función que va a cumplir el sofá. ¿Por qué te digo esto? Porque no va a ser lo mismo tener un sofá en un living o en un salón en comparación a un sofá que va a estar en una oficina o en un despacho, en una terraza o, por qué no, en una habitación. Si buscamos un sofá en el que pasamos mucho tiempo en él, entonces necesitaremos algo más cómodo. Si por el contrario cumplirá una función más decorativa, entonces podremos centrarnos más en la parte estética. En la sala procura tener un sofá conforme a lo que necesites. Crea un espacio propicio para la conversación si eso es lo que deseas. Si quieres sentar a más personas, mira esta sala en donde se necesitaban más asientos para reuniones, se seleccionó un sofá de tres plazas y se le agregaron dos sillones y una silla como complemento. O si más bien quieres un sofá cómodo en el que puedas mirar la televisión, en el caso de que haya una en la sala o haya una chimenea. Ya vamos a ver en detalle el tema de las formas, estilos, colores, entre otras. Quédate hasta el final porque quiero que revisemos juntos ejemplos de cómo seleccionar el sofá correcto. Piensa en todos los usos que tendrá el sofá. Si necesitarás un sofá que también sirva de cama o si más bien quieres un sofá con asientos reclinables o si más bien quieres un sofá de diseño ligero por el espacio con el que cuentas o al contrario, prefieres un sofá de diseño robusto porque cuentas con el espacio. Esto entonces me lleva al segundo punto que debes considerar y es el tamaño. Debes pensar entonces en el espacio disponible y cuántas personas van a usarlo. Por ejemplo, los sofás con asientos para dos personas en espacios pequeños pueden funcionar perfectamente, pero en espacios grandes podrían perderse y no conseguir equilibrio. Ahora, en estancias grandes, un sofá de tres personas o más aporta la presencia necesaria, pero si no cuentas con el espacio suficiente, entonces puedes conseguir que la habitación se vea agobiante. Mira esta sala en donde se ha elegido y se ha colocado un sofá de tres plazas o tres puestos, además de dos sillones. Es un set de muebles muy voluminoso para el espacio. Más allá de la decoración y los colores, prácticamente no hay espacio para circular. Para asegurarte, toma medidas antes de comprar el mueble para comprobar que se ajuste al espacio. Mide cuidadosamente el espacio donde vas a colocar el sofá. No hay nada peor que comprar un mueble que no encaje luego o peor aún, que quede extraño en la habitación. Asegúrate de sacar la cinta métrica y medir el espacio disponible. Nadie va a querer esquivar obstáculos para entrar o salir de una sala. Entonces, lo fundamental aquí es que respetes las zonas de paso. Como norma general, entre la mesa de centro del sofá deben quedar al menos 40 centímetros, como un espacio perfecto para poder circular y poder estirar las piernas. Esto en caso de que tengas una mesa de centro. La distancia a respetar por los laterales del sofá depende de la ubicación de este. Si queda junto a una pared o una ventana, puedes dejar unos 15 o 20 centímetros. Si quieres que cuelgue una cortina en la ventana, por ejemplo. Y si hay un radiador, también debes separarlos unos 10 o 15 centímetros al menos del radiador para que de esta forma el calor se distribuya mejor y no estropee la tapicería. En el lateral contrario, puedes colocar una lámpara, una mesa auxiliar, una estantería. No hay un espacio mínimo o máximo a respetar en este caso, como en esta sala que te estoy mostrando. Además de que estas medidas te van a permitir saber exactamente cuál puede ser la profundidad del asiento del sofá que elijas. Por último, la altura del respaldo también es importante. Para garantizar un máximo confort, lo más recomendable, según los expertos, es que este mida entre 85 y 90 centímetros. Pero ojo, hay que tener cuidado porque si no tienes otra forma de ubicar el sofá en tu sala que no sea delante de una ventana, entonces allí el respaldo no puede ser tan alto para que no tape la entrada de la luz. De igual manera, si el sofá está en el medio de la sala delimitando una sala de un comedor, no vamos a querer entorpecer la continuidad de los dos espacios. Recuerda siempre que el sofá es el centro de la sala y como figura principal la decoración gira en torno a él. Por tanto, debes prestar mucha atención al color. En el caso de los colores oscuros, si bien es cierto que puede generar una atmósfera más sobria, elegante, además de que lucen muy bien, pueden llegar a cansarte o aburrirte con el tiempo. Los colores vivos pueden darle dinamismo a tu decoración, pero sucede casi igual que con los tonos oscuros. Puedes llegar a aburrirte con el tiempo, a cansarte, además de que son más difíciles al momento de seleccionar los complementos del sofá, como los cojines, las mantas. Los estampados disimulan más el desgaste, pero si tú eres una persona que te gusta cambiar periódicamente la decoración, entonces lo más conveniente en estos casos es que te inclines por un sofá de tonos neutros, que va a ser más fácil de combinar y no te vas a aburrir fácilmente. Cuanto más claro sea el color, más ligero visualmente. En estos casos puedes poner color utilizando cojines vistosos o alguna manta que alegre la casa y que son más fáciles de cambiar cuando cambia la estación, por ejemplo, o quieras algo diferente. De igual manera, cuando utilizas sofás en tonos neutros, puedes darte el lujo de utilizar diferentes colores. Otro aspecto muy importante al momento de escoger un sofá, en caso de que estés pensando cambiarlo o adquirir uno nuevo, es prestarle mucha atención al material y a la estructura. Pregúntate si es un sofá que va a tener mucho uso. En estos casos, entonces, lo más recomendable es que elijas materiales duraderos. Recuerda que esta es una pieza de la casa que amerita inversión, que no vas a estar cambiando periódicamente. El cuero o el material que simula esta textura es perfecto para limpiar derrames de líquidos, pero si buscas variedad de colores, estilos o patrones, la tela es lo mejor. Además de que hoy en día también hay telas resistentes a los líquidos. Hay otros materiales que están también muy de moda, sobre todo si buscas una estética actual, pero que no sabemos si soportarán la prueba del tiempo. Si quieres un aspecto mucho más elegante y no te preocupan tanto las manchas, entonces el terciopelo también puede ser una opción para ti. Otra alternativa es buscar sofás desenfundables. Su mantenimiento es mucho más sencillo y económico, y te permitirán lavar las telas para tenerlas siempre impecables. Una buena estructura también ayuda en la comodidad. En muchas ocasiones podemos encontrar un sofá que nos encanta por su diseño, pero que no resulta cómodo al sentarnos. Con relación a los almohadones, procura elegir un material que tienda a desgastarse menos, como es el caso de la goma espuma, que tarda más tiempo en deformarse en comparación a los rellenos de plumas. Que si bien es cierto son más cómodos o más ricos para poder apoyarnos en el sofá o sentarnos en él, también es cierto que tienden a deformarse y vas a tener que estar acomodando el sofá cada vez que te levantes. De esto hablé justamente en este video que te compartí en el canal, de artículos pocos prácticos en decoración y uno de ellos son los sofás con rellenos de plumas. Entonces mi recomendación siempre será que puedas sentarte, probar el sofá que vayas a adquirir, que determines la altura del sofá, que el reposabrazos quede a nivel del codo, que las caderas nunca queden más hundidas en comparación a las rodillas, que tus pies apoyen el suelo o si eres alto o alta, entonces procurar elegir un sofá con un asiento con mayor profundidad. Ahora veamos las opciones de sofá en función a la forma de la planta o a la forma de la habitación donde vayas a ubicarlo. Aunque pueda parecer más fácil escoger y ubicar un sofá para una planta cuadrada o para una sala cuadrada, puede tener su grado de dificultad. Los salones cuadrados se prestan a colocar dos sofás, uno frente al otro como en esta imagen que te estoy mostrando. En este caso puedes elegir dos sofás de diseño similar, pero deben ser más o menos del mismo largo. También se puede escoger uno en forma de L. Quise mostrarte a través de este plano cómo puedes inclinarte por un sofá esquinero, esquinero si cuentas con el espacio, claro está, y acompañarlo de otomanes, que podrás inclusive mover de un lado a otro o apoyar los pies, o también puedes utilizar butacas si quieres sentar a más personas. Siendo la sala cuadrada, fíjense que se respeta el espacio para circular como les estoy marcando en este momento en la pantalla. Otra opción es en función de la ubicación de las ventanas y puertas. Allí pueden entonces elegir un sofá largo, que puede ser en este caso un chaise, en frente del mueble de la televisión o del rack de la tele. Si la sala o el salón es rectangular, entonces lo mejor es que el sofá se apoye en una de las paredes más largas. En estos casos puedes optar por un sofá de dos, dos plazas y media o tres plazas. Todo va a depender del largo de la pared donde lo vayas a colocar. Los sofás que tienen menor fondo están especialmente indicados para los salones rectangulares, más si son estrechos. La pregunta que muchos suelen hacerse, ¿puedo usar un chaise en una sala rectangular o estrecha? En estos casos, si cuentas con al menos dos metros sesenta o dos metros setenta desde la pared en la que se apoya el sofá hasta el inicio del mueble de los audiovisuales o el rack de la tele que vaya en frente del sofá, entonces allí puedes optar por un sofá con chaise long. Si quieres una sala más informal, recuerda entonces que puedes inclinarte por un chaise. Recuerda que este tipo de muebles es ideal para una sala de televisión o un family room. Ahora, si lo que tú quieres es generar una atmósfera más formal, entonces puedes optar por un sofá sin chaise. Ahora bien, no todas las salas son iguales. Hay algunas que tienen ángulos o esquinas que hacen formas raras. Entonces, lo más recomendable aquí es que determines cuál es la forma que más se ajusta, si es más cuadrada o más rectangular y aplicar lo que ya hemos visto antes. Como en esta imagen donde la sala tiene un ángulo que forma un espacio más angosto, el sofá que pudieses usar es uno sin chaise, apoyarlo en la pared más larga y aprovechar ese espacio más angosto para ubicar una silla. En el caso de paredes muy irregulares o circulares, puedes pensar incluso en invertir en un sofá redondo o modular que te permita adaptar la composición a la pared o a la zona. Si bien es cierto que este tipo de sofás están muy en tendencias, como lo dije antes, también es cierto que no tenemos la certeza de que supere o pase la prueba del tiempo. En las salas pequeñas, aparte de lo que ya te he mencionado antes, de las patas altas, de elegir diseños ligeros, colores claros o neutros, recuerda que puedes considerar también este tipo de sofá si quieres ganar espacio de almacenamiento. Si te gustan mucho los chaise, pero tu sala es muy pequeña y no puedes tenerlo, entonces puedes elegir o adquirir un reposapié, acercarlo al sofá que te servirá para apoyar los pies, además de que puedes moverlo para aprovecharlo como asiento en una reunión. La intención de este video es que puedas tener más ideas y más herramientas al momento de elegir el sofá, así que valora todas las opciones posibles, recuerda elegir el sofá que se ajuste más a tus necesidades y a tu presupuesto. Si tienes alguna duda, házmela saber en los comentarios, voy a estar leyendo y respondiendo. Suscríbete, es completamente gratis, comparte este video. Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en una próxima oportunidad. Se les quiere con el corazón. Bye.